Frank Hennenlotter, maestro del terror trash y la comedia negra. Frank Hennenlotter nació un 29 de agosto de 1950 en Nueva York, Estados Unidos. Con su impactante ópera prima Basket Case, Donde te escondes hermano, en 1982 Frank Hennenlotter insufló nueva vida al subgénero del terror trash inclinándolo hacia la comedia negra. Nacido el 29 de agosto de 1950 en Nueva York, Hennenlotter es un director y guionista conocido por su estilo único y perturbador. Basket Case, de 1982, cuenta la retorcida historia de un hombre que arrastra consigo un cesto de mimbre que alberga a su monstruoso hermano siamés, separado de él en una operación igualmente grotesca, pero aún unidos por una relación obsesiva y simbiótica. El hermano en el cesto pronto revela celos mortales desencadenando una serie de eventos macabros. Con esta película, Hennenlotter dejó una marca indeleble en el género del cine de terror. Brian Damage, año 1987, Hennenlotter continuó explorando el terror y el gore en Brian Damage, de 1987, una película que lo emparenta con otros cineastas de culto como HG Gordon Lewis y John Waters. Esta película sigue el viaje de un joven que se encuentra con una criatura parasitaria que le ofrece placeres alucinógenos a cambio de un terrible precio. Decir que aquí, en España, la cinta se dobló con un doblaje de lo más bizarro, que pasará a los anales de la historia del cine por su sordidez y cutrez que nada tenía que ver con los diálogos originales de la cinta. Aun así, la película suma enteros ya que esto sucede en un par de escenas que, con su diálogo original, quedaban algo sosas. Frankenhocker, año 1990. En su tercera obra maestra, Hennenlotter fusionó los temas de Frankenstein y las prostitutas en una película provocadora y única. La historia sigue a un científico loco que utiliza partes de prostitutas para construir a su propia Frankenhocker. El resultado es una comedia de horror desenfrenada que se sumerge en lo grotesco y lo cómico. A pesar de no ser extremadamente prolífico en su filmografía, Hennenlotter demostró ser un cineasta altamente influyente en su generación. Además de sus tres películas destacadas, dirigió dos secuelas de su ópera prima, Basket Cake 2 de 1990 y Basket Cake 3 de 1991. Fuera de la pantalla grande, Hennenlotter comprendió la importancia del mercado de vídeo, donde se convirtió en un innovador. Por ejemplo, Frankenhocker se lanzó en formato de vídeo en una ingeniosa caja que al presionar el cuerpo de la mujer dibujada emitía una provocadora pregunta ¿Quieres salir conmigo? Frank Hennenlotter ha dejado una huella duradera en el mundo del cine de culto y de terror trans, fusionando lo macabro y lo humorístico en un estilo distinto que sigue siendo apreciado por los amantes del género.